Que mono, mira, esto es una color de chat Por si no sabían, yo les enseño Está vivo Que susto Ya está, bro Y la cara, yo lo sé ¿Veis? Este tío me encanta Es una locura Que mono Siempre si no es online O sea, online 3D que se llama Que mono Chat me pone los gatos, me siento Vamos a ver Yo vi esta serie, tío Hola, que tal Es como que si no fumas No eres guay, bro Y si no eres bisexual O cosas del estilo Ah, ya está Y ahora sí vamos a intentar Rellenarlo hasta arriba Todo de slime El dinosaurio, miren Pero si se está cayendo por aquí la mitad No llega hasta arriba Va subiendo pero muy lento Se cae aquí mi pana ¿Cómo se va a rellenar? Porque se me está saliendo por acá abajo el slime Me sale por aquí Este tío Sorry to my co-worker Who pushes the box to the front of the shelf Gracias Vale Se me acaba de ocurrir una idea brillante Espectacular Millonaria Y es toda tuya Yo te la regalo A ver, gracias Y es la primera cosa que he sacado Ahora, estos son piezas de resina Más de la persona Y estos son los extras que recibí Porque el paquete Ended up getting back to them Y luego back to me Y took a while I don't know what this is used for But it's pretty It's very Por esto y mucho más Os llamamos generación de cristal Porque necesitáis constantemente La aprobación social Ahora resulta que los hombres Están reprimidos Están todos deseando ponerse falda Y no se la ponen Por el que dirán Mira, cuando yo fui madre Tomé la decisión libremente De dedicarme Íntegramente A mis hijos Y al igual que antiguamente A las mujeres Les ponían la etiqueta De mala madre Si elegían trabajar A mí Me pusieron la etiqueta Pues de mantenida Mujer florero Prácticamente Parásito social No te imagines La cantidad de comentarios Toca pelotas Directos e indirectos Que he tenido que aguantar Pero yo A ver El resumen de esto Es que a la gente Le encanta quejarse De absolutamente todo Habido y por haber La verdad En plan Sin más Si no es por una cosa Se van a quejar por otra Estaba a gusto Orgullosa Feliz De la decisión Que había tomado Mi marido Estaba feliz ¿Qué es esto? Los zorros Son muy bonitos La verdad Vamos a verlo Y después de destruir Esta caja Parece que Tenemos Una caja regular La caja Que mono En la caja Le vamos a dar Le vamos a dar de comer A nuestro Vale Pregunta seria Soy la única Que no ha tenido Un tamagotchi En su vida Me lo podéis decir Por favor Me siento mal Por no haber tenido Un tamagotchi Hay que hacer fotos A dos platos Se le echan al plato A ver si le gusta Ahora Se junta Se remueve bien A ver si le gusta Que es esto Que feo Es que hay Algunos platos Que aparecen Con ¿Qué te gustaría Tener para un snack? ¿Puedo hacer Estrabajos? Parece que Nos fuimos Estrabajos Pero Tenemos Apelos ¿Puedes? Espera Estrabajos Están pronto ¿Qué te quieres? Cada vez Nos fuimos Sin comida Estamos listos Para hacer Nuevas Mi casa Cojones Y en la última La primera Pedazo de suscripción Regalada A No sé Cómo pronunciar No hay pana Devenida Para quitarme Esto Si lo noto Tío ¿Cuál es vuestro Perfil bueno? Este Yo creo Que es el bueno Y este Es terrible Esto Es muy malo Yo creo Que este Es el bueno No sé Pero antes Era el otro El bueno ¿Sabes? No sé Es raro En plan Para fotos Sigo usando este Pero para directo Sigo usando No sé Es raro Yo que sé En fin La vida El vuestro ¿Cuál es el bueno? Lo está pasando mal El pobre perrito Se quiere salir Tío ¿Qué haces? No me digas Hey Porque pienso Que me dices Wow Sunday Monday Tuesday What the fuck Saturday Sunday Monday A ver ¿Qué opináis De Steam Deck O sea La movida Esa que sacaron Ya en verdad Es Es No 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 It No No Vamos a ver How to traumatize children Vamos a traumatizar Este ya hemos visto Pero lo vamos a volver Conspiraciones Es verdad La gente dice que está congelado Tiene sentido Ah Vale Vale ¿Sabes que eran enormes? Tan que medían como Dos metros y medio O así ¿Qué? ¡Qué cojones! ¿Qué cojones? ¿Has visto a pingu? ¡Qué cojones! Qué mal rollo, tío Hostia, esto lo vi Hostia, tío Hostia, tío